Hola chicos, bienvenidos al canal AnimaGames Hoy vamos a continuar con la historia de los Skibitoilets Hasta llegar a ver el último capítulo que han sacado Que es el capítulo 65 Pero antes, vamos a recordar que pasó en el capítulo 62 Y así refrescamos la memoria Let's go Vale, ahí estaban reparando al hombre de cámara Está todo bien Aquí tiraban a un Skibitoilet por la ventana y jugaban con él Me acuerdo, te ha pasado tío Y aquí llegaba el científico loco No se Skibitoilets El ataque definitivo Aquí aparece Con ese humo negro que solo utilizaban las cámaras y los titanes Con el poder de los altavoces Que es el mismo poder que tenían ellos O que tienen ellos El jefe de los Skibitoilets Protegido con unos cascos Y ahora vamos a ver los nuevos capítulos A partir de aquí yo no he visto nada chicos ¡Let's go! ¡Let's go! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah, ese ese también! Bueno Lo ha destrozado ¡Oh! ¡Lo ha paralizado! ¡Ostras! ¡Un hombre altavoz! ¡Toma ya! ¡Let's go! ¡Let's go! ¡El hombre altavoz chicos! ¡Uuuh! ¡Los golems Skibitoilets! ¡Oh oh! ¡Oh oh! ¿Quién ha llegado chicos? ¡Toma! ¡Toma! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo chicos! ¡Las cámaras también han cogido los Skibitoilets! ¡Oh oh! ¡Se ha enfadado! ¡El bombardero! ¡Tened cuidado chicos! ¡Oh oh! ¡Menos mal! ¡Bien! ¡Llego el Titán! ¡Los Titanes! ¡El Titan altavoz y el Titan Panormal! ¡Oh oh! ¡Ah, los Skibitoilets! ¡Oh oh! ¡Qué es eso! ¡Esta lleno de cuchillo por dentro! Está lleno de explosivos No, es una bomba Es una trampa, chicos No Es indestructible, tío Es hiper-mega-fuerte ¿Dónde van? ¿Han visto algo, chicos? ¿Han visto algo, chicos? Oh, la policía es Kiritoilet Ha quedado detenido Eres una cámara No se muevan Oh, oh Oh, oh Oh, el cofer es Kiritoilet La batalla definitiva Chicos, la batalla definitiva No me lo puedo creer ¡Se va! ¡Científico! ¡Lo ha dejado tirado, chicos! ¡Lo ha dejado tirado el científico, loco! ¡Oh! ¡Lo matarán por fin, chicos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No funciona! ¡No funciona! ¡Toma! ¡Uh! ¡Batalla épica! ¡Méteré! ¡Oh! 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 ¡No funciona! ¡No funciona! ¿Me lo han mandado por fin, chicos? ¡Era falso, chicos! ¡Era una trampa! ¡No! 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 Si os fijáis, chicos, aquí, ¿vale? Cuando terminan aquí, ¿vale? Vuelve el titán... El Carmen Man. Y fijaros, chicos, lo que pasa. Vale, tira la bomba, así, todo muy bien. Pero después, hay algo aquí que ellos ven. Mira, ¿veis? Hay algo que les llama la atención. Seguro que es algo que ha preparado el científico loco para que fueran directamente para allá. Y entonces, aquí viene... Me imagino que es eso. Esta era la distracción, chicos. El sonido de la policía esa los llama porque los estaban como masacrando. ¿Sabes? ¿Sabéis lo que os quiero decir? Al principio de aquí, ¿veis? Los están masacrando. Y con el sonido de la... De las sirenas de los policías, entonces... Atraen a los titanes. Y ese era el plan desde el primer momento del científico loco. Asqueroso. ¿Ves? Aquí viene el jefe de los esquivitoilets. Y vienen los titanes atraídos por la masacre que estaba haciendo el policía y con el ruido. Y era... ¿Ves? Aquí hace como que lo deja tirado. Pero realmente están actuando. Son súper inteligentes y el científico loco es muy inteligente. Y mira lo que ha conseguido, chicos. ¿Sobrevivirá el titán Camerman? No puedo esperar a saber lo que va a pasar, chicos. ¡No puedo esperar! Pero si queréis otro capítulo, deja tu like. ¡Por favor, si no es por favor, no me importa, no me importa, no me importa, no me importa! Deja tu like.